Le cayó el Nani, viene el centro, cerrado, gol, gol, denito Fontes, Martín Fontes aparece con los ojitos bien abiertos en la puerta del área chica para meter gran frentazo y mandar la pelota dentro, no lo esperaban, no lo tenían y Fontes de arriba, gana de cabeza y pone a ganar Alito, abrazada la ilusión, el azul del barrio Venecia, a los 12 del primer tiempo pasa a ganar, frentazo goleador de Fontes Pérez por afuera, el pase a Jonathan, frenó en el área, el centro a Germán, gol, gol, gol de la Valleja Germán Fernández lo tenía guardado, lo tenía pronto, lo tenía ensobrado al gol, el delantero sensación de hace un año y medio en la selección juvenil aparece en el momento más candente, cuando más lo precisaba su equipo cuando más lo necesitaba el sueño de ir por el campeonato, centro de Jonathan Pérez y desvío certero a la red para el primer festejo en el minuano del pelado Laureano Larroza entre dos, perdió la pelota sin falta, mete ante Zúñiga, sigue siendo limpio el quite y ahora hay falta, el árbitro dice que no, parecía Laureano Pérez, centro del Nani para el gol de Lacoste gol, 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 delito Lacoste, un cabezazo bárbaro en una acción discutida donde parecía haber falta del Nani Pérez cuando se inició la jugada después un centro bárbaro del 10 y el cabezazo goleador cruzado del juvenil se mete adentro ahí amarilla para el pelo Berrueta, 16 minutos y medio del segundo tiempo Cócaro estaba buscando la marca, llegó Lacoste por el fondo y hay gol delito, pasa arriba el equipo de Marenales 2 a 1